Bueno chicos, arrancamos el apretado periodístico de hoy con noticias que son un golpe al estómago realmente cuando hablamos de la caída del consumo, de la producción y demás en la República Argentina, ¿veró? Sí, hemos acumulado lamentablemente en los índices que tienen que ver con la medición sobre la industria, sobre la construcción, sobre el empleo, no hemos podido dar lamentablemente en los últimos días ningún índice positivo o que al menos refleje positividad en lo que pueda llegar a venir al futuro. Se ha producido en el mes de abril una brusca, muy brusca caída en la construcción y la industria cayó un 12,3% acumulando 11 meses consecutivos de caída, lo que implica que esa caída del 12,3% en marzo acumula en el primer trimestre del año una contracción del 11,3% en 7 meses de continuas variaciones negativas, informó en el día de ayer el INDEC. El indicador sintético de la actividad de la construcción, Isaac, registró en marzo respecto del mes anterior una contracción del 3,5%. Creo que lo más llamativo y preocupante de la cifra que acabo de dar es que estamos en año electoral y uno de los vértices del discurso del Gobierno Nacional ha sido supuestamente un récord, una revolución de obras y demás y hasta ahora lo que estamos viendo en el medio de la campaña electoral es una caída abrupta de los índices de la construcción y en el primer trimestre del año, como acabo de marcar, es un 11,3%. La caída de pisos y revestimientos cerámicos, esto estamos hablando de la venta en general que después se produce en la obra pública o en la construcción particular, pisos y revestimientos cerámicos al 34,2% menos, el asfalto el 29,5%, los artículos sanitarios el 23,4%, hablamos directamente de la caída en la construcción de hogares, ladrillos el 20,1%, el cemento el 8,3% y ya el cemento enrupa todo. Eso significa que no se están pavimentando calles, grandes rasgos, no se están construyendo viviendas. Tenemos otro informe que tiene que ver con lo mismo, Verónica. Sí, la caída de la industria automotriz, que ya venimos, es la más preocupante de todas porque es un sector que agrupa a miles de personas hoy por hoy en empleo, una caída del 33,9%, la producción cayó de 45.802 unidades en 2018 a 30.294 unidades en este año. Es el informe de ADEFA. A ver, la advertencia del 34% de la caída es un indicador muy sugestivo para la permanencia del empleo. Sabés que, más allá de estos números que tienen un peso tremendo y reflejan la situación de la industria en general, de la economía argentina, a principios de año, cuando hablábamos de la construcción, desde el gobierno nacional salieron rimbombantes a anunciar que la recesión había tocado piso porque comparando, mirá vos despillo, comparando los indicadores, no de forma interanual, sino inmediatamente anterior, mes a mes, lo cual no se hace cuando tenés que hablar de una economía en desarrollo durante 12 años y hacerla interanual, pero no importa. Comparando mes a mes, a ellos les daba que la recesión cada vez era menor, que los indicadores negativos cada vez... Entonces ya había tocado piso en la recesión. Este índice que acaba de comentar, Vero, tanto de la construcción como de la industria automotriz, demuestra algo que venimos alertando desde el 11 de diciembre del 2015. Mienten. Mienten, mienten, mienten. Te agrego un dato, Chipi, a todos. En realidad, sabemos que en los índices económicos también es muy importante la percepción de los involucrados en el sector y las expectativas, porque terminan influyendo en la realidad. Bueno, un 50% de los empresarios considero que la actividad seguirá cayendo en los próximos meses y el 44,6% de la obra pública también, lo cual es preocupante y sobre todo en época electoral, como dice Vero. Muy bien. Con el programa Ellas Hacen hemos conocido, hablando de la construcción, mujeres que han hecho trabajo de plomería, de albañilería, de electricidad, ¿no? Realmente han dado ejemplo de esfuerzo y de superación. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está potenciando a las mujeres del programa Ellas Hacen. Habló el ministro Gabriel Yerlin y dijo lo siguiente. Una de las comisiones del Ellas Hacen, que son mujeres que además de sus estudios de secundaria, primaria, universitaria, el programa les exige algún otro tipo de capacitaciones y hoy fue muy lindo ver cómo un grupo de mujeres ya que hicieron su capacitación en preventores de violencia de género, se pararon frente a otro grupo de mujeres a hablar sobre la violencia de género. Hay que recordar que muchas de estas mujeres llegaron al programa por violencia de género o por mamis con chicos con discapacidad o por mamis a cargo de familia con muchos chicos y la verdad que es un programa que es muy exitoso y bueno, es una de las políticas sociales que le ha permitido un grupo muy importante de mujeres en Tucumán y poder salir de ese círculo de violencia, de dolor. Hoy ha sido la primera exposición del grupo de capacitadoras, son un grupo de 20 personas que va itinerando donde trabajamos herramientas pedagógicas para ir a llevar esas herramientas que tenemos del canto, del habla, de la información, de la educación a espacios vulnerados y entonces vamos a andar por los barrios, por las cocinas comunitarias. El 22 de mayo tenemos una visita a la cárcel de mujeres en una jornada de salud que se está organizando desde el Ciprosa, entonces la idea es poder movernos en un bloque para compartir los conocimientos que hemos adquirido y así multiplicar las oportunidades. Tiene que ver con la historia de estas mujeres que han buscado y han encontrado en la unión la posibilidad de ser fuertes y estar juntas y tiene mucho que ver con la profesora Nancy Pedro que es una mujer extraordinaria, una cantante maravillosa, pero más allá del canto ella entiende que a través del canto y de la palabra se puede sanar y la verdad que la palabra es muy sanadora, ellos lo usan de esa manera también así que son espacios de acceso al consumo de bienes culturales y la cultura es algo que repara, que sana y que crea oportunidades. Bueno, ahí estaba el Ministro de Desarrollo Social, Gabriel Gerdin, hablando y estaba Nancy Pedro, que al momento es la artista que nos visitó en muchas oportunidades aquí. Cantó el himno. Cantó el himno, lo recordamos aquí en nuestro programa. ¿Con qué seguimos? Bueno, tenemos que dar una buena noticia. A ver. La realidad tiene que ver con el rescate y posterior liberación de un animalito silvestre. Esto fue una gestión de la dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la provincia que pertenece a Desarrollo Productivo y que se dedica normalmente no solo a estas tareas sino también a concientizar y nosotros lo hemos dicho muchas veces acá los animalitos silvestres deben estar en su hábitat, a dónde pertenecen. En este caso se trata de un cachorro de zorro gris, como ven en pantalla que estaba en un domicilio particular de la capital y lo tenía como mascota. Lo habrán capturado en algún lugar del cerro y se lo llevaron para la casa. No es un perro, por más que parezca un perro, no es un perro, tiene otros hábitos y por sobre todas las cosas, más allá de que te puede lastimar o no, que es muy probable porque no son animales domésticos, desequilibra el entorno, el ecosistema, porque es muy importante la población de zorros para el control poblacional de roedores. Se los comen, si los sacamos crecen los roedores, que se comen las plantas, o sea, se desequilibra todo. En este caso lo que hicieron es rescatarlo, rehabilitarlo en Orcomoye y ahora lograron soltarlo en su hábitat, donde pertenecen. Hermoso, ahí en el cerro San Javier, impresionante lo que pueden ir a visitar cualquier día de la semana. Ah, y felicidades a los gran laburos que realizan la gente de Orcomoye. De Orcomoye. Y de Fauna Silvestre también. Excelente. Bueno, la próxima noticia tiene que ver con algo que está trabajando el gobierno de la provincia y está ligado a la tarifa social. Exactamente, habló el ministro Luis Fernández sobre la idea que tiene el gobierno provincial, que está muy cerca de concretarse, de aplicar la tarifa social al consumo de energía eléctrica. Esto es para tratar de hacer frente a los aumentos en torno de más del 3.000% en cuanto a justamente la facturación de energía eléctrica para los ciudadanos vecinos de la provincia de Tucumán, que no pueden hacer frente a ese tipo de erogaciones, bueno, se verían beneficiados por la aplicación de la tarifa social con fondos provinciales. Esto decía el ministro. El gobierno de la provincia está ya hace tiempo viendo cuáles son las posibilidades que le asiste de poder instaurar una tarifa social que Macri dejó sin efecto el día 28 de diciembre del año pasado. Eso implica un monto muy importante de recursos que la provincia tendría que destinar a eso. La erogación está en el orden de los 600 o 700 millones de pesos anuales y eso por supuesto implica que hay que hacer un estudio meticuloso del tema porque no son cifras menores y en este contexto sumamente recesivo donde la coparticipación baja por caída de la recaudación que se produce por aquello de que la gente perdió su poder adquisitivo, de que hay 250.000 despedidos y todas las consecuencias que esta política de Cuevero que nos gobierna en este momento implementa, hace que esto sea complejo. Pero el gobierno está preocupado por la gente que no puede muchas de ellas hacer frente a estas tarifas que subieron un 3.300% durante la gestión del gobierno de Macri y viendo cuáles son las posibilidades. Bueno, esto se lo está estudiando desde el Poder Ejecutivo Provincial encabezado por Juan Manzur, ahí estaba el Ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández. Bueno, están viendo, 700 millones de pesos. Anualmente se habla de 700 millones de pesos, un beneficio directo para más de 110.000 tucumanos. Es una decisión que se tiene que analizar. Hay que afilar el lápiz, hay que hacer los números finos porque estamos hablando de una erogación con fondos provinciales por 700 millones de pesos en materia anual, Marcelo. Bueno, más de 100.000 tucumanos se verían beneficiados, como decís vos, pero en este caso, bueno, se prevé que dentro de pocos días haya novedades en referencia a esto porque la gente lo espera con mucha expectativa. Ya que algunos se están financiando, se han cuotas y comenzó la bola de nieve. Exacto, se empezó a acumular factura tras factura las cuotas que venían haciendo. Lo que venían pagando en parte la de diciembre, llegó la de marzo y no sé qué, dos de acá, que debo el 50% de acá, que tengo refinanciada la de enero y febrero. Realmente están metidos en un... me injunje que no pueden salir, ¿no? Veremos si esto puede solucionar realmente este problema de la gente con la tarifa social en la provincia de Tucumán con fondos de todos los tucumanos. Sin tomar deuda. Sin tomar deuda, que ya es un gran punto a favor. Bueno, vamos a hablar de la salud pública. Existe el programa Incluir Salud, que era un programa que dependía de la nación, ¿no? Y que preocupaba muchísimo a los que estaban dentro de este programa porque no se brindaba una continuidad, una seguridad laboral. Acá se tomó la decisión de dar continuidad a este proyecto, a este programa, ¿sí? A través del gobierno de la provincia de Tucumán, en este caso el área de salud pública, a cargo de Rosana Chala, que habló con nosotros y le dijo lo siguiente. Este es un logro muy importante de nuestro gobernador Juan Manzur, ya que la desprecarización y darle los derechos de los trabajadores es una de las políticas que él tiene. De poder darle seguridad laboral, estabilidad laboral, no es menor. Una obra social también. Así que, bueno, esto es una decisión política que tiene nuestro gobernador para todos los trabajadores, en este caso los trabajadores de la salud. Bueno, como muchos compañeros estamos todos emocionados porque, como se ha mencionado anteriormente, estamos a nivel nacional con muchos desempleos y esto para nosotros es una estabilidad emocional porque no sabes cómo llegar a fin de mes, tranquilidad ahora económica, muchas somos mamás, estamos a cargo de una familia, entonces mucha tranquilidad, estamos muy contentos todos mis compañeros. Imaginate la gente, ¿no? Los trabajadores, las familias. 24 personas, en este caso, que están trabajando o tienen una antigüedad de 5 a 7 años. También había programas educativos, ¿no?, que el gobierno nacional sacó y como la provincia tuvo que hacerse cargo. Es impresionante lo que la provincia tuvo que hacerse cargo en todo este tiempo, lo que algunas provincias pudieron hacerse cargo en todo este tiempo, de lo que ha desfinanciado el gobierno nacional y de lo que lamentablemente en la mayoría de las provincias no ha podido continuarse por ese mismo desfinanciamiento y hoy están prácticamente con déficit. Bueno, pero buscan consenso ahora. Justo, Marcelo, que hablás del consenso, de estas cartas que Macri envió también a los 24 gobernadores de los diferentes distritos aquí, de las diferentes provincias en Argentina. En uno de esos 10 puntos habla de la necesidad casi imperiosa del equilibrio fiscal en las cuentas nacionales y provinciales. Digo, se hace complicado y difícil y hay que valorar de verdad el mantener, más allá del equilibrio fiscal en sí, la paz social desde lo económico con un Estado nacional que te deja de subsidiar y de bancar, de poner la plata para programas fundamentales. Chiqui, CEPLA, Remediar, Incluir Salud, son un montón, son un montón. Nos vamos a tomar todo el programa para nombrar la falta de fondos en esas áreas, en esos programas. Bien, bien chicos, ¿eh? Bueno, ¿vieron el pancito nuestro de cada día? Ellas hacen. Ah, Ellas hacen. Bueno, listo, cerramos el apretado. Gracias.